¿Has escuchado de las reuniones de damas? Son muy buenas, alegres, creativas ¿No conoces a nadie? No te preocupes Eres bienvenida, harás nuevas amigas Esperamos el último miércoles de cada mes A las 9 de la mañana en el Santuario Mayor Si deseas, viste color turquesa Te invita Dama Sin Límite